¡Oh, vaya, vaya, vaya! ¡Ya van a dar las once! ¡Oh, digo, las diez! ¡Oh, digo, las ocho! ¡Ay, con tanto cambio de toque de queda, no me aclaro! Bueno, da igual, porque nuestro Mulan Rus' está abierto a las 24 horas del día, pero eso sí, siempre por la puerta de atrás. ¡Chuchados! ¡Look, las llamas en el soplu Chris! ¡Suscríbete a ... ¡Notas por lo Communications! ¡Suscríbete a ... ¡Comprenderte a Picaba! ¡El ch Bov Golden Roat! ¿itarisar ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, la veo bien, eh! ¡Le ha sentado bien el confinamiento! ¡Buenas noches! ¡Están muy serios! ¡Ríanse con la mirada! ¡Ríanse, ríanse, ríanse! ¡Que estamos de fiesta! ¡Ríanse, ríanse, ríanse! ¡Ríanse! ¡Ríanse, ríanse! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!